Era la madrugada de la partida. Durante la noche, la lluvia había mainado hasta casi cesar. Pero ahora, nuevamente, caía copiosa. Todo lo necesario para el viaje estaba dispuesto desde la noche anterior. No obstante, Dulcán Selin repasó cada cosa con cuidado. Cuando tuvo la certeza de que nada faltaba, se volvió hacia los suyos con la intención de hablarles. Es momento de partir. Saben que no tengo otra alternativa que abandonarlos para emprender un camino exigido. Cuídense y esperen a Cupuca. Él les traerá noticias. La despedida no podía demorarse. Junto a la puerta, los dos cargaron los borrales a sus espaldas y ciñeron sus mantos. Dulcán Selin sabía que todos esperaban oírlo pronunciar una sola palabra. Regresaré. Pero Dulcán Selin, que no sabía llorar, tampoco sabía mentir. Adiós, dijo solamente. No habían dado, no más que unos cuantos pasos, cuando la lluvia los ocultó. Las cinco miradas se empeñaron en buscarlos. Verlos una vez más, eso querían. Sonreírles y que no se agrandara el dolor. Adiós, Dulcán Selin, vieja Cush, supo que acababan de verlo por última vez. A través de los caminos de la lluvia, la voz de Cucú se abrió paso. El Sitzajay ya estaba cantando. Crucé a la otra orilla, el río me cuido y no tuve miedo. Pedí permiso al árbol, me encárame a su altura y vi las cosas que estaban lejos. Pero soy un hombre y volví a caminar sobre la tierra. El Sitzajay ya estaba cantando.